¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? ¡Oh! ¡Qué hype tengo hoy hermano! Hoy vamos a ver los primeros pasos, las impresiones, el tutorial, vamos a ver Sonic Frontier. Tengo un hype de la leche, tenía una gana de probarlo, que no son ni normales, voy a ir a por el platino, lo digo ya, voy a platinear esto como sea, voy a platinear esto como sea. ¿Dónde está la configuración, tío? ¿No hay configuración? Este modo podría ir a dificultad de los combates, diferentes niveles durante el juego. Modo fácil, puedes seleccionar la configuración que me ha usado el estilo de juego, podrás cambiar, este modo se recomienda a quienes no están acostumbrados a los juegos de Sony. Para quienes están acostumbrados a los juegos de Sony. ¡Hombre, yo estoy acostumbrado a los juegos de Sony desde que tengo 3 años! ¡Vamos! ¡Vamos el lío! ¡Eckman! ¡No! Ejecutando el programa de East Art. ¡Jijiji! ¡Los secretos de los ancestros serán míos! ¡Dame un informe! ¡Responde! Simulación completada. Ejecutando el programa protector. ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Oh, qué bueno traerse en el... en el... ¡Oh, y a mí también! Ah! ¡Wow! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! Esta atmósfera tiene una carga extraña. ¡Agarráos! Un vórtice de algo, tío ¿Esto qué es? ¿Empezamos ya del tirón? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hay monedas, tío Vale, vale, vale Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento Vamos a ver, vamos a ver un momento Dificultad, vale, sonido Vale, voy a ir A por el platino, como he dicho antes Por lo tanto, quiero ir A por las moneditas también que hay Hostia, chaval, pero cuidado que Cuidado que se nota muchísimo, eh La sensibilidad, eh Vale Pero, ¿cómo salto ahí, tío? ¿Pero por qué no me estás marcando? Ah, vale, es al cuadrado, joder, tío Vale, los golpes rápidos es al cuadrado, tío Vale, vale, vale Buah, brutal, tío What the fuck A ver, tío, ¿me dejas en pago, eh? Vale, tengo todas Tengo que hacerlo desde el principio Buah, chaval Vale, vamos a hacerlo desde el principio Vamos a Vamos a reintentar Porque hay que acabar con También con 150 ring Que no sé yo si eso lo vamos a tener claro Pero lo que sí hay que tener Lo que sí hay que tener es Creo yo que esta cuenta Vamos a hacer lo de Principalmente lo de Vamos a hacer principalmente lo del tiempo Que sí hay que tener lo de las S Lo de las S Sí hay que hacerlo Vale Vale No sé si he completado la S Rango S sí Pero no he acabado con 150 rings No sé si es necesario, ¿no? Sí, ahí tenemos el primer Vamos a abandonar el ciberespacio Porque lo mismo podemos repetirla Pero no sé ahora mismo Ahora, como ya tenemos la S Lo que habría que hacer directamente Es acabar con bastantes rings Pero que no lo veo difícil Pero tampoco sé si es necesario Y no parar el platino Creo que con las S vale Con las S y las monedas rojas Parece que soy el único que ha escapado De la cosa esa Mortal Hola Has hecho algo imposible Has escapado del ciberespacio Por tus propios medios Eres La clave La clave, ¿eh? Me gusta más que lo de Rata ¿Dices que puedo rescatar a mis amigos? Encuentra las Chaos Emerald Destruye a los Titanes Derriba los muros interdimensionales Sí, vale A ver Y si me das un poco de contexto Hola En fin Una pista es una pista Al lío Vale Gira la cámara Encuentra el camino Pulsar izquierda Para ver Este mensaje de nuevo Vale Velocidad de gire Para cambiar de opciones Para el ángulo Ve opciones Vale El ángulo Velocidad inicial está bien Velocidad de giro Velocidad de turbo Vale Oh, se puede cambiar Muchísimas cosas, tío Velocidad de cámara Distancia de la cámara Quiere pensar No, voy a dejarla Voy a dejarla como está Voy a dejarla como está Vale Vale Tiene el protector El suelo Si lo activas Conseguirás recompensa Y desbloquearás el mapa Perfecto Ah, que tengo que estar Encima, vale Pero, hola, ahora Hay un medidor de velocidad A la derecha abajo, tío ¿Dónde está él? Vale Se desbloquea ahí atrás Al completar desafíos De ver a la zona del mapa En la que te encuentras Una vez lo hagas Te será más fácil Encontrar a los guardianes Los portales Incluso los fragmentos De recuerdo Abre el mapa Vale Abre el mapa Con el menú interior Perfecto Siempre que te encuentras Podrías recibir notificaciones Cuando veas las notificaciones Van a acelerar Vale Pulse simulación Ahora Simulación para abajo Vale Vale Pulse abandonar la simulación Vale, perfecto Vale, por ahora bien Controles típicos de Sony Cuando los enemigos Son derrotados Otro da objetos Como piezas de habilidad Y semillas Consigues suficiente Piezas de habilidad Para convertirlas en puntos Vale ¿Cuántas? Vale Vale Joder tío Es que El mundo ha abierto No estoy acostumbrado Tío A mundo abierto Puro y duro Tío Vale Ya tenemos los primeros bots Vale Perfecto Vámonos Aquí dentro hay algo Mira, ahí hay Moneda de 10 Vale Seguimos teniendo Doble salto Perfecto Perfecto Vale El mundo ha abierto Pero claro Eso te voy a decir El mundo ha abierto Pero Tenemos también Tenemos también Típico Guau chaval Es que Es muy guapo Que lo hayamos Hecho El mundo abierto Qué bonito Qué bonito Qué bonito tío Qué bien se escucha Buah chaval Qué guapo tío Qué guapo tío Cómo se escucha Cómo se escucha chaval Pero mi pregunta es Cómo llevo yo ahí Crack Vale Ninja En realidad son muy poderosos Son más grandes que los enemigos normales Realiza ataques Especiales Estudia su movimiento Y aprovecha la oportunidad Vale Me reviento ya Listo Amenaza desconocida Primer Trofeito De pelea Recoge las piezas del portal Los guardianes dejarán caer piezas Estas piezas son muy importantes Así que no te olvides de recogerla Ah claro Es un guardián Y abre como una región o algo Vamos a ver el mapa ¿Dónde estoy yo? Vale ¿Esto qué es? Corazones Es que estoy un poco Entre comillas Perdido Porque Buah chaval Hay que tener mucho cuidado Parece que la puerta ancestral está cerrada Agila la chota Vale Pero Y todas esas cosas de ahí arriba Tío What the fuck Quiero cogerlo todo Tío Soy el ansia viva Vale ¿Cómo los giro? Vale Me gusta Quiero avanzar Pero no quiero avanzar ¿Sabéis no? Oh Vale Ahí arriba Otro corazón Vale Perfecto Pues Creo que podemos seguir Sí Ya se volverá Ya puedes aprender Cyber Hero Ve al menú de habilidades Y desbloquear Luchando Vale Eh Desbloquear El cibergiro Vale Vale Mantenemos pulsado El triángulo Mientras nos movemos Vale Hay que completar El círculo Es que Pero esto no está activado Tío What the fuck ¿Y qué hago aquí? Pero es que no sé ¿Qué tengo que hacer? Ok Vale No ha sido muy intuitivo Pero me vale Perfecto Mira ahí está La caos esmeral La esmeralda del caos Vale Lo de ahí arriba Imagino que tendré ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Buah Chaval Qué Preciosidad Tío Qué Preciosidad De juego Chaval Cómo suena Tío Cómo te metes En el mundo Tío Cuando estás Buah Increíble Tío Increíble Tío Precioso Increíble Tío De verdad Podría estar Tranquilamente aquí Sentado Tío Escuchando Sentado Escuchando La banda de sonora Tío Cómo llueve Tío Increíble Chaval Os lo digo en serio Increíble Tío Han merecido Tantos años De espera De un buen Sol En condiciones Prueba Usar El Cyber Hero Lucha Vale Vale Perfecto Vámonos Mira Ahí tiene que haber otra ¿No? Vale Es que Ahora mismo Podría estar Tranquilamente Aquí Con el mando Quieto Escuchando la música Tío Vale ¿Qué hago? Puedes activar Las portales Con piezas de portal Trato sobre Repetir el portal Para introducir Esta pieza De engranaje Ah Tengo dos Bueno Tengo 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 No es suficiente Para realizar La conexión Una pieza Busca otro objetivo Y consigue Tu engranaje Tower Para esquivar Fija al enemigo Y pulsar E1 O R1 Vale Esquivando Vale Por ahora bien ¿Me ha tirado? Vale Vale Te reviento Vale Vale El otro engranaje Eh Que sitio Voy Vale Introduce la pieza En el portal Ahí hay algo verde Vale Pensaba que era algo más ¿Qué es esto, tío? Ahora sí Mira Un corazón Parece, ¿no? Que he cogido, ¿no? Ok Ok Regresa al ciberespacio Tantas veces Como sea necesario Alcanza la meta Consigue un rango S Acaba con 80 rings Oster Oster No Vale Oster Los rings rojos Lo típico Yo creo que para el platino Es los rings rojos Y la S Así que hay que hacer varias vueltas Vamos a coger los rings rojos Carrera vertical turbo Esto es de tantas estrellas ¿Para qué, eh? Listos No sé esto ¿Para qué es? Puede ser ahí De la simulación ¿No, verdad? Porque no sé Si sirve de algo Ahora mismo Ahí está Buah, tío Es que la banda sonora De Sony, tío Puta, me he caído Vale Vale Vale, por ahora What the fuck No Tengo que repetir Echa por el medio Tengo que repetir Echa por el medio Corre Tengo que repetir Echa por el medio Tío No me puedo dejar Echa No me puedo dejar Echa 112 55 55 lo hago Creo que lo hago Voy a repetir Quiero repetir De hecho Quiero repetir Porque Quiero hacer la S He conseguido Dos llaves De células Claro Si consigo Todo Si consigo Todo Me dan más llaves Que no sé Para qué Es la llave Pero bueno Vamos a verla Que es lo ideal El sello de una célula Se ha roto Ahora Podrás abrirla Con la llave De la célula El sello de una célula Se ha roto Y ahora podrás Abrirla Con la llave De la célula ¿Qué requiere Para que se me abra ¿Qué requiere Para que se me abra El puente Hacia las diferentes zonas Consigue la caos Esmeral Que está allá arriba Venga Vamos a cogerla Vamos a cogerla Y dejamos aquí el vídeo Y ya vuelvo Ahí atrás Para la Eh Estas criaturas Son los cocos Parece que te han perdido Encuentra su vídeo Y lleva Y lleva Con él Seguro que te ofrecerá Recompensa Vale Hay que encontrar Hay que encontrar 200 cocos De eso Para Ah Que están por ahí En medio En plan Random Tengo que encontrar 200 cocos Para conseguir Otro trofeo En el trailer En el trailer Sonic 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 Quiero matar a ese Sí Voy a matar a ese Y lo dejo En el trailer Se veía Cómo se transformaba Con Super Sonic Mi pregunta En el juego En el juego Nos podremos transformar En Super Sonic Cuando tengamos Todas las Esmeraldas Compadre Sería la leche O lo digo ya Sería la leche Lo digo ya A partir de ahora Podrás explorar La isla Y buscar Enmeralda Si te pierdes Intentas resolver Los desafíos De la zona Esto te permitirá Debloquear el mapa Vale Comienza la aventura Let's go Vale Vamos Eso que es Vale ¿Qué cojones es esto Tío? Vale Me imagino que será eso ¿No? Vale Sí Perfecto Cada uno es diferente Tío Vale Cronos Island Vale Puedo volver atrás Ahí está A Amy No Voy a Escuchar las señales En el mapa Vale Yo no quiero A medida que se denuncia El misterio de la isla La zona Mente así Quedarán unidas Con raíces ancestrales Lo que te facilitará El desplazamiento Vale La raíces ancestrales Encuentra semillas de poder roja Y la semilla de defensa azul Es para la isla Llevarse el arco Con el mitaño Para aumentar El ataque y la defensa Al Sony Las raíces ancestrales Son Son los raíles Vale Los raíles Los raíles Los raíles Están Los raíles ¿Ya está? Vale, voy a matar al... ¿Aquí hay otro coco? Hay muchos cocodetos raros, tío. En plan random. Hay un bebé de cocos, tío. Venga, vamos a por este pavón. Asura. ¿What the fuck? Soli, puedes caer hacia estas paredes. Muevete y mete el pulsador de dos para correr las paredes. Vale. Vale, destrozo un brazo... Pero me callo, ¿verdad? ¿Qué pasa? What the fuck? ¿Me escucha? Nada, voy a matar a este. Ahí lo dejamos por aquí. Vale, otro brazo menos. Queda el último brazo. ¡Cuidado! ¡Ah, escupe no, tío! Ya está. Buah, tío, qué puta obra de arte, joder. Qué obra de arte, tío. Qué puta obra de arte, chaval. Pues lo he dicho, gente. Vamos a dejarlo por aquí. Yo voy a por el platino. ¿Eh? ¿Qué hacéis ahí todos, tío? ¿Qué hacéis ahí, loco? Ah, que si me quedo quieto, queráis ahí mirándome, ¿no? Que nada, muchísimas gracias a todos los que estáis un ratillo conmigo aquí. Espero que hayáis pasado bien. Espero que hayáis disfrutado del jueguecito. Muchísimas gracias a los miembros, a los nuevos miembros, a todos los que me apoyáis en el canal. Y nada, somos 5.000. Estamos a punto de hacer un sorteito de Decalistor Protocol. Estaba mirando la fecha. Atento a Twitter, ¿vale? Os haré un vídeo también avisando del sorteito. Pero vamos a sortear un Decalistor Protocol para el día de su lanzamiento. Así que bueno, espero que os estén gustando los vídeos. Espero que, bueno, que el canal siga este rumbo con un tema de guía, tema de platino, tema de nuevos lanzamientos. Lo de siempre. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós.